¡Espiaco Paico! ¡Espiaco Paico! ¡Con todo abonde! ¡Con todo abonde! ¡Espiaco Paico! ¡Espiaco Paico! ¡Con todo abonde! ¡Con todo abonde! Comienzas a fumar, no te vayas a fumar Primero, te voy a dar una limpia con mi música Y cuando yo quiera, oíelo bien cuando yo quiera Te voy a dar latón, eres un latón ¡Espiaco Paico! ¡Espiaco Paico! ¡Espiaco Paico! ¡Espiaco Paico! ¡Espiaco Paico! ¡Con todo abonde! El fondo le regaló una plata a mí. Pero lo original, el verdadero, lo baila conmigo. El fondo le baila, las reglas. ¡Esta es la esploración! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!